Esto le llaman hermana Mirabal, sector hermana Mirabal. Antiguo millón. Ok, dígame, ¿cuál es su demanda? Bueno, mi demanda es sinceramente felicitar a nuestra nueva alcaldesa, porque lo está haciendo muy bien. Y pedirle a la población, a la comunidad de aquí de Tenar, que tomemos en cuenta que estamos haciendo algo inhumano. Por ejemplo, en este momento tenemos un camión que ahí está. Lo tenemos ahí, que ese no es el lugar de ese camión, donde vienen y tiran la basura lleno de gusanos y todas las cosas. No es nuestra alcaldesa la culpable, sino que ya se está acostumbrando a eso. Otra cosa que vi esta mañana frente a la mamá de Mino Palma, inhumana. Ahí, señores, eso daba pena. Un reguero de mosca, gusano, ¿por qué? Porque los dueños de la pollera vienen y depositan esas cosas ahí. Pero no son responsables, ni siquiera al ayuntamiento, para decirle, mira el tuyeto para que tengan la... Pero por sobre toda la cosa aquí en nuestra comunidad, en este tenare precioso, a nuestra alcaldesa me voy a dirigir. Y a los funcionarios de aquí, que todos dimos los votos para ellos, para que por lo menos se acuerden que tenemos un hospital ahí. Que tenemos un pedacito de calle. Que eso es infrahumano. Lamentablemente, es lo único que a mí me parte el alma. Cada vez que yo veo que un enfermo lo llevan, una embarazada, una cosa, un accidente. Oiga, me pasaron los seis años del pasado. No se vio. Pero yo confío en esta nueva alcaldesa y en las autoridades que a lo mejor le ayuden al alcaldesa para que pongan por lo menos cartas en ese asunto, por Dios. Ese hospital, que es el único hospital que tenemos aquí. ¿Su nombre es? ¿Cuánto yo tengo que decirle? ¿Su nombre es? Yo soy Olimpo Núñez. Correcto. Gracias. Ok.